Estos nuevos detalles están causando conmoción en la comunidad. El activista Cuanel X llegó hasta este hotel junto con quien él dice es Rodolf Rudi Farías, el hombre que por ocho años fue reportado como desaparecido, pero según Cuanel X nunca estuvo perdido, sino escondido en la casa de su madre. En el mismo hotel habrían interrogado a Farías y a su mamá. Dice que según el testimonio del joven, la madre le hacía dormir en la cama con ella y le decía que tenía que ser su esposo. El activista afirma que Rudi habría regresado a la casa dos días después de haber sido reportado desaparecido, pero su madre le dijo que se escondiera ya que sería arrestado si alguien se daba cuenta. Además, la madre del joven aparentemente lo llevaba a su trabajo y le decía que no dijera quién era para que no fuera identificado. Que ellos que dicen ser familiares del joven reaccionaron. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa por la mente? Cuando escucho eso me dio más coraje. ¿Cómo puede ser una mamá con el mismo hijo? ¿Cómo? Y la dejaron ir. Eso no entiendo. Él mismo dijo lo que ella hacía con él y la dejaron llevar el niño. Estas imágenes muestran el momento cuando el joven sale del hotel y se sube a este vehículo, supuestamente en compañía de su mamá, a pesar que familiares intentaron detenerlo. Según el activista, basado en el testimonio que el joven le dio a él y a los detectives, no entiende cómo la mujer no fue detenida. Lo que queremos ahorita es que si alguien sabe dónde están, dónde se fueron, porque yo sé que no va a ir para la casa, que llame la policía. Él es un hombre hermoso que perdió demasiados eventos familiares. Ahora que lo vi, le recordé que nunca dejamos de buscarlo y que siempre lo hemos amado. Por su parte, el departamento de policía de Houston informó que la unidad de personas desaparecidas interrogó a Rudy y a su mamá en el mismo hotel donde también estaba la activista con el ex. Y aunque tienen informes de que parte de las entrevistas fueron reveladas, los detectives no están en posición para discutir más detalles del tema. Gracias por ver el video.